¿Qué tal amigos? Seguidores de Tiempo Noticias, estamos transmitiendo completamente en vivo esta noche, ya ven ahí en la pantalla de sus teléfonos celulares, se nos ha invitado el día de hoy, el psicólogo Manuel Tello, que va a estar platicando con nosotros acerca de un tema bastante interesante y que ya les estuvimos adelantando ahí por medio de un pequeño promocional que lanzamos a través de las redes sociales, ya ahorita me van a ver, recuerden que esta es una producción de muy pocas personas, de muy pocas personas. Psicólogo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes a la hora que nos estén viendo, no importa, ¿cómo te encuentras? Vamos a compartir micrófono un ratito porque pues tuvimos por ahí un problemita, pero eso no nos detiene. ¿Cómo estás? Manuel, quiero que te presentes porque a lo mejor, pues aquí en tiempos hay público que no te conoce. ¿Qué tal Omar? Muy buenas noches, gracias por la invitación, me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo, ya después de tantos años, compartir un espacio, un tiempo, un tiempo noticias, es algo que me da mucho gusto. Bueno, pues yo soy Manuel Tello, soy psicólogo de profesión, tengo una especialidad en psicoanálisis y vamos a hablar sobre ciertos temas que creo que hay en casa y más por la temporada les puede interesar muchísimo, es tecnología y la infancia. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, vamos a verlo más adelante. Gracias, Omar. Así es, Manuel, vamos a estar platicando aquí un ratito, más que una entrevista, esto es una plática muy amena para que se queden con nosotros y hoy además por ahí el psicólogo Manuel nos va a ayudar a leer si llegan por ahí algunos comentarios y le queremos invitar a usted a que comparta la transmisión. Recuerde que la manera en la que usted nos puede ayudar y colaborar es compartiendo nuestra transmisión que estará alrededor de una hora aquí con ustedes y efectivamente vamos a platicar, ya por ahí lo lo adelantaba yo en las redes sociales, se acerca la época decembrina, psicólogo y pues algunos de los que son nuestro público ya tienen niños y si no son tíos de niños que están revolucionados. La verdad que antes de iniciar estuve por ahí leyendo algunos artículos donde los niños no son los mismos de cuando tú y yo estábamos pequeños, ya están revolucionados, ¿no es así? Totalmente, totalmente Omar, qué bueno que lo tocas, que tocas este tema e inicias con ello, porque hay que decirlo, la infancia en tanto es una construcción sociocultural, cada momento histórico tiene una infancia, cada una, cada momento construye una manera de cómo van a ser los niños, los juegos, los juegos de ahora no son los mismos juegos de antes y es lo que vamos a hablar precisamente cómo juega el niño de ahora y cómo jugaba el niño de antes. Estos juegos de la calle, estos juegos con los iguales, con los compañeros, los amigos, se ha perdido de alguna forma y estos niños se ven empujados a estar solos con una tablet, con un celular, con una consola y qué efectos tiene esto, bueno, lo iremos viendo poco a poco en el transcurso de este live, así como decía Omar, compartan, dejen sus comentarios, si alguien tiene una duda en específico, déjela y aquí le orientamos sobre cómo proceder con el uso de la tecnología. Así es, que aprovechen además la consulta gratuita, decía yo hace un ratito que invitaba a la gente a través de una breve transmisión en vivo y sí, la verdad que los niños, ya muchos de ellos, tú puedes observar, yo que soy asiduo a ir muy recurrentemente al supermercado y que ya están plagados los supermercados de juguetes y también los anuncios comerciales de la televisión están repletos de anuncios comerciales con juguetes porque se acerca la época en que los niños pues le solicitan a Santa Claus, a los Reyes Magos o simplemente como un regalo y yo veo que la mayoría de los niños en ese andar que he tenido por ahí en el super, fíjate que ya los juguetes como que no llaman mucho su atención, ya están más los niños desesperados por ir al área de tecnología, esa parte por ahí del Walmart, del Chedraui, que se encuentran en la parte de adelante donde puedes encontrar un sinfín de cosas que tienen que ver con los teléfonos celulares, las fotografías digitales, el video, bueno, un montón de cosas. Ya me ha tocado escuchar a niños, psicólogos, que incluso ya no te dicen que quieren ser doctor cuando sean grandes, sino que quieren ser blogueros. Así es, influencers, ¿no? Abrir su canal de YouTube. Y sí, esto que tú comentas, Omar, pasa, ¿no? Ya no se interesan por la Barbie, el Ken, que más allá de los estereotipos, pero son juguetes que todos en algún momento conocimos o veíamos en los supers o los carritos o las pistas, ¿no? Ahora el infante lo que quiere es el celular y si es iPhone mejor, ¿no? Y si es iPad mejor y quieren ya estar grabándose, ya quieren estar jugando, hacer influencers, hacer blogueros, hacer podcast y hacer TikToks. Hacer tiempecitos. Que te faltan aquí unos tiempecitos noticias, ¿no? Bueno, sí, todo esto ya lo vemos y es algo que a la psicología y a los que nos dedicamos a la psicoterapia de niños nos empieza a alarmar porque estamos perdiendo una etapa totalmente importante para el desarrollo que es la infancia. Cuando uno le entrega demasiado pronto un gadget, una herramienta tecnológica a un infante, lo que está haciendo es apurarlo en una etapa de crecimiento, apurarlo en su desarrollo, le estamos quitando la infancia y creo que esto es lo principal con lo que hay que iniciar esta charla. Cuando uno le entrega a un niño en primera infancia y por primera infancia estamos hablando de recién nacido, hasta cuatro o cinco años, le entrega un celular, una tablet, le estamos quitando la parte de infancia. ¿Por qué? Porque le empezamos a programar a un estímulo-respuesta asociado al juego. Muchos padres de familia me han dicho en consulta, Omar, es que el juego ha cambiado, así como la sociedad ha cambiado en muchas cosas, antes se hacía esto, ahora ya no se hace, ahora los niños en vez de jugar chácara, avioncito, jugar stop, no sé, todos estos juegos que de infancia a veces se jugaron, ahora lo que hace es jugar videojuego y esto se asocia para los padres como un desarrollo cultural, ¿no? Es parte de la historia de que va cambiando y la realidad es que no, porque el juego de antes no lo podemos homologar al juego de los videojuegos, del celular y la tecnología. ¿Por qué? Porque en el juego de antes había, y esto es importante, hay dos cosas para nosotros los psicólogos poder identificar lo que es un juego, lo que es jugar y lo que no es jugar. Y dicho en sencillo, es la ficción, el primer elemento, y el segundo es la capacidad simbólica. Es decir, que haya una trama y que haya elementos sustitutos, que una ramita puede ser un avión, una hoja puede ser un barco, una libreta puede ser, no sé, una casa, ahí vemos elementos simbólicos y hay una trama, hay una ficción, ¿no? Juego a que, no sé, a que va a venir el lobo feroz, entonces hay que escondernos todos debajo de las sábanas, ¿no? Hay ficción y hay simbolismo. ¿Esto se homologa a un videojuego, a jugar un videojuego? No, porque no hay ficción y no hay trama simbólica. En el videojuego el niño es un autómata que está con su dedito, ahí picando, 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 un juego que ni siquiera él ordena, que ni siquiera él administra, que ni siquiera él construye, sino esto lo hace Pokémon, Sony, y el niño simplemente con su dedito está ahí jugando, le decimos mal jugando, porque no está jugando, no hay trama simbólica y no hay ficción. Está simplemente el niño sentado como un zombie frente al teléfono celular o frente a la tableta y eso pues no tiene comparación con los juegos que, con lo que sí son juegos, ¿no? Con lo que sí nosotros conocíamos, como dices tú, con eso de que vamos a jugar, no sé, al circo de repente y que agarrabas en tu cuarto tu hamaca y la colocabas con una sábana y era la carpa del circo, sacabas todos los juguetes y hasta los soldaditos lo hacían de espectadores y pues todo eso como que se ha ido perdiendo y por lo que me estás comentando, yo creo que sí es preocupante que los papás me dices que la mayoría lo toman como algo ya normal, ¿no? O sea, piensan que como las cosas ya cambiaron, ya es algo normal, que los niños no jueguen con lo que se utilizaba antes y que ahora utilicen la tableta y lo cual psicológicamente hablando me desmientes, es totalmente mentira porque es distinto, no es un juego el tener un teléfono celular. Oye, Manuel, pero algo que me gustaría preguntarte antes de continuar, en el caso de la solida, me hablabas tú de una primera infancia que es de los cero a los cuatro años, cuatro o cinco años, ok, en esa etapa pues el niño a veces de repente, bueno no de repente, pero los primeros años no habla, pero sí yo he visto niños en algunas salas de espera, en algunos lugares, jaloneando al papá y a la mamá por quitarles el teléfono celular. Quiero que me comentes y también para la gente que nos está viendo, ¿qué debe hacer un papá en ese tipo de situación? Porque lo más fácil para un papá o para un tío o para un adulto, como lo quieran ver, es acceder a darle el teléfono al niño y tranquilizarlo con eso. Preferimos que esté posesionado del teléfono celular a tenerlo muchas veces llorando o molestando. ¿Qué deben hacer los papás? Hablemos de esa primera etapa que yo creo que es cuando más difícil para el papá la situación? Porque como te digo, a veces todavía no habla ni siquiera el niño, pero sí jalotea, manotea y se pone a llorar y a realizar una serie de berrinches con tal de que le den el teléfono celular. ¿Cómo deben actuar los papás? ¿Qué deben hacer psicólogo? Coméntame un poquito para que la gente se empape acerca de esto. Bien, Omar, me parece interesante la pregunta y esto me lleva a preguntar, ¿no? ¿Consideras que un niño de este rango de edad tiene que tener un celular y una tableta para tranquilizarse? La respuesta es que no. Esto no es algo que se tramite como una necesidad de la infancia tener una pantalla o tener un dispositivo a su disposición para distraerse. Esto hay que decirlo. Incluso es, ¿de quién es ese celular? No es incluso del menor, es del adulto. Y ahí nos tenemos ya una trama a la que hay que tomar conciencia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Le estamos dando un elemento de la vida del adulto a un menor que no tiene la capacidad de poder metabolizar, digerir los contenidos que ve e incluso los colores, la luz que demana estos dispositivos. No me dejarán mentir los oftalmólogos o incluso los dermatólogos que hablan de los efectos que tienen las pantallas en la primera infancia. Porque incluso hay filtros para luz azul que le llaman, que es esta luz que emana en los dispositivos. No por nada nuestros dispositivos ahora tienen esta función de reducirle el tono azul. Bueno, esto es porque daña. Daña la retina, daña la vista y daña la piel. Es como estar expuesto al sol. Y esto entonces, puesto a un menor, veamos el estrago. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces es algo que no necesitan los niños de primera infancia para tranquilizarse. Esto es un elemento de la vida del adulto que se le da al menor para entretenerlo, para que no llore. Pero hay otras herramientas, otros juguetes que pueden darse, que sí pertenecen a su mundo infantil, a su vida infantil, con el que se pueden entretener, con el que pueden jugar, con el que pueden distraerse. Arminda Verasturi, una psicoanalista argentina, tiene un libro que se llama El mundo infantil. En este libro nos recomienda ciertos juguetes en función de la edad del menor, que ya van a llamar su atención. Por ejemplo, él dice, no es común que el primer juguete que todo ser humano tenga, sea la sonaja. Porque el sonido es un elemento con el que el menor juega. Empieza a jugar con el sonido. ¿Con qué? Con su ausencia y con su presencia. Porque es el exacto. En momentos está el sonidito, el tilín, tilín. Por momentos no está y por momentos vuelve a estar. Y empieza a jugar con el sonido. El sonido empieza a ayudarlo a metabolizar la ausencia y la presencia de los padres, de sus cuidadores. Y esto es otro elemento que me parece interesante puntuar. Que el juego no es un elemento de distracción solamente. La importancia del juego es que el juego ordena y desarrolla y tramita las emociones del mundo infantil. diría una autora. El juego es la visa por la cual se tramita la infancia. De tal manera, el juego es importante porque le permite desarrollar sus emociones, comprender sus conflictos, sus angustias. Hay que salir de esta idea de que un niño es pura felicidad. Jijiji, jajaja. No, tiene sus angustias, tiene sus miedos, tiene sus temores. Y esto lo elabora a través del juego. De tal manera que permitirle al niño jugar. Bueno, un niño de recién nacido, como decía, la sonaja. Esta autora va desarrollando posteriormente el tamborcito porque también produce sonido. La pelota es un elemento también importante para un niño. Todos tenemos una pelota a cierta edad. Aunque sea un globo. Pero vemos esa pelota o ese globo nos deslumbra, ¿no? Y queremos agarrarla, patearla, hacer todo lo que se puede hacer con una pelota, ¿no? De ahí los animalitos, los soldaditos. Es decir, hay elementos de acuerdo a la edad de cada menor que van a atraer su atención, que van a llamar perfectamente su atención. Pero, ¿qué pasa? Los padres, pues ahora como que no quieren hacer esa tarea, no solamente lo vemos en este aspecto, sino vemos que hay una... Bueno, los padres no es que sean malos, sino que simplemente no saben qué hacer en este momento histórico. Hacen lo más fácil. Hacen lo más fácil. Así es. Y es, bueno, ten el celular, ten la tablet y el problema no es dársela. El problema es que te la devuelvan, ¿no? Quitárselos. Y tú puedes ver a niños pequeños. Yo he visto niños de un año que saben perfectamente lo que es el touch y están constantemente con su dedito viendo a ver dónde... Saben abrir. Saben eso, eso. Tienen una psicomotricidad perfecta, pero a través de este elemento, ¿no? Pero entonces, como dices tú, no me había fijado ese detalle, es verdad, lo difícil, lo fácil es dárselo, lo difícil es quitárselo, pero entonces los papás deben de fajarse los pantalones y aunque les duela muchísimo quitarles o no darles los equipos electrónicos a los niños, porque como dices tú, les están arrebatando parte de su infancia, a pesar de que muchos piensen que es parte de algo normal, ¿no? Pero muchos papás como dices tú, no pueden, ¿eh? No pueden con el hecho de ver llorar al niño. Y eso yo creo que es parte también del desarrollo. Tú ahora me vas a resolver esa duda, pero hay que dejarlos a veces también. No es maldad que lloren, ¿no? Porque eso es bueno o es malo. Mira, es una pregunta interesante porque hay todo un debate, gente que dice a mí, no, hay que darles. Se va a traumar. Se va a traumar. Hay gente que dice, no, sí, les fortalece. He escuchado. Incluso gente que dice que les fortalece los pulmones, ¿no? No, no, no. Es decir, ¿qué quiero, qué sí es relevante en esto, no? Que es a un menor no hay que resolverle todo. Es decir, antes de que llore le tengo ya resuelto. Bueno, ¿por qué lloraría un niño de esa edad? Bueno, por la comida, ¿no? Por el alimento. Bueno, antes que llore ya se lo tengo. No, tampoco. Tampoco es dejarlo media hora llorando porque tiene que aprender que en este tiempo y en esta hora no van a estar los padres. Hay una teoría muy interesante que habla de eso, ¿no? Que un niño tiene que entender que los padres no van a estar a su disposición. Por lo tanto, tiene que autorregularse. Bueno, es muy criticable porque a esta edad el niño no tiene esa capacidad para autorregularse. Lo que sí es importante es, bueno, entonces, ni tan tan, ni muy muy, así es. Tener una capacidad de poder tolerar el llanto es fundamental, ¿no? Un padre es buen padre y una madre es buena madre en tanto tiene la capacidad de tolerar el llanto del hijo sin angustiarse, sin, y vuelvo, ese llanto que puede no extenderse más allá de minutos, ¿no? En lo que uno está, pues, cambiándolo, preparándole la bebida o buscándolo un elemento que lo entretenga. Y esto es importante. Un niño de esta primera infancia, que es donde nos estamos situando ahora, tiene una capacidad de creatividad muy flexible. Es decir, si le llamó la atención esta lámpara y si tú le presentas algo más, si no quieres que te la toque, le dices, mira, ten esto. Y el niño va a ir enseguida, así es. Y porque tienen esa creatividad, tienen esa capacidad para poder desprenderse de un tema y enfocarse en otro. Pero a veces los padres, las madres, no se dan esa tarea como la situación económica. A veces los obliga a tener dos, tres trabajos o situaciones, no sé, de la pareja, la familia, que afecta. Claramente afecta en su función paterna, materna. Y esto es importante también que lo atiendan ellos, porque esto le ayuda a manejar también una mejor parentalidad. Entonces, psicólogo, en la primera etapa, en la primera infancia, no es recomendable que los niños utilicen el teléfono celular, porque, pues como decías, efectivamente hasta a veces los papás o los tíos o los dueños del teléfono, por ahí tenemos cosas que no deben de ver los menores o incluso acceso a través del internet a elementos que están guardados muchas veces en el historial del teléfono y que los niños pueden fácilmente reproducir. Y eso luego complicaría las cosas al cómo tener que explicarle a los menores de qué se trata la situación que andan viendo por ahí en el teléfono. Esa es una primera etapa. Después de ahí, pues a partir de los cinco años, ya el niño habla, ya el niño convive incluso con otros niños en el kinder, en la escuela, y por ahí la situación, yo creo, no se va complicando. Pero ahora sí ya el niño empieza a exigir su equipo de telefonía celular o su tableta inteligente al papá. En esa etapa, psicólogo, es bueno, es malo, y al ratito también vamos a platicar de cuando ya muchos dicen también, y entraríamos en un debate muy grande, es necesario para cuestiones escolares. Pero ahí, a partir de los cinco años, ¿cómo debemos tratar ese tema con los niños? Bien, es interesante, interesante, Omar. Ya es una edad diferente. Vamos a marcar un poco la etapa, ¿no? La primera infancia, el gran compromiso que tienen que hacer los padres es establecer la seguridad, la confianza en ese ser humano que está en construcción. En la segunda infancia, lo que se pone en juego y lo que tiene verdadera relevancia es hacer vínculos con sus iguales. Es una etapa en la que el menor se espera que juegue, que juegue con sus iguales, que pueda hacer su club de Toby, que puedan hacer su club las niñas y poder establecer vínculos con sus iguales. Esto es fundamental, ¿no? Permitirle salir al parque, salir con sus amigos. Empiezan los ensayos sociales y empiezan lo que es un vínculo totalmente nuevo e inédito para un ser humano en su desarrollo, que es la amistad. A veces desdeñamos la amistad o las relaciones de amistad con los iguales en los niños y esto es fundamental para su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo pongo de encuadre porque si un niño está en su cuarto ya tres, cuatro horas o desde que regresó de la escuela y ya se metió a su cuarto y está con su celular o su computadora o su consola, ya no va a salir a jugar con sus iguales, ¿no? Ya no va a poder hacer lazos de amistad. Y podrían decir, bueno, es que tengo a mi amigo en línea. Bueno, pero ¿qué sabes de ese amigo, no? Ni siquiera sabes si es realmente su nombre porque a veces luego se inventan avatars, ¿no? Y ni siquiera sabes quién es, qué edad tiene. ¿Cuántos libros no hay o se han ya reportado de cuestiones que son adultos, ¿no? Sí, sí, con filtros. Que utilizan muchas veces los filtros para engañar a los menores y pues tantas cosas que vemos ahora en el internet como los casos de los pederastas y todas esas cosas que pues a todo eso se exponen los niños al entrar a ese mundo que es el internet. Y la verdad que como dices, nunca me había puesto a pensar eso si es verdad. Y ya te lo decía cuando están con sus compañeritos y el otro y por aquí. Eso, ¿cómo podría, cómo afectaría a un niño el evadir esa etapa de la vida? Y también se me estaba olvidando algo muy importante porque aplicaciones y tecnología incluyen muchas cosas. No solamente el teléfono celular y la tableta, sino que de igual manera aplicaciones como por ejemplo, también hay muchos papás que a esa edad, cuando ya los niños comprenden un poco más las cosas, optan por abrirles la cuenta de Netflix, la cuenta del Disney Plus y pues se mantienen ahí retraídos con las películas que pueden estar mirando durante horas, horas y horas y evitan o evaden esa parte de salir a convivir al parque o con los otros niños. ¿Cómo podría afectar también eso? Sí, totalmente, Omar. Esto nos lleva, me parece, a tomar conciencia que si le vamos a dar un dispositivo a nuestro hijo de segunda infancia, que la segunda infancia yo creo que la podríamos dividir para ponerlo un poco más claro, niños entre 4 y 7 años, 8 años. Aquí, si se le tiene que dar el dispositivo o alguna herramienta tecnológica para cuestiones escolares, tiene que estar supervisado, ¿no? Supervisado de aquí está el celular, me lo regresas y cuánto es el tiempo, ¿no? La gran pregunta de cuánto tiempo tiene que pasar un niño de estas edades. De horas y de horas. Exacto. ¿Cuánto crees tú? Pues yo creo que a lo mejor lo... algo así, más o menos, punto que yo veo normal, no sé, la duración de la película, una hora y media, cuando mucho, dos horas. Ok. Bien. Fíjate que el tiempo ideal en el que un padre o una madre debe dar el celular o que tengan acceso a un dispositivo, los menores de estas edades son 40 minutos. O sea que me superpase. Sí, y muchos niños se superpasan, es decir, esto no se controla, ¿no? Y esto, qué bueno que se hacen estos espacios porque los padres tienen que entender que no es una herramienta, un elemento que pueden estar sin supervisión, sin control en cuánto tiempo, ¿no? Lo ideal serían 40 minutos y con una supervisión que, como te decía, tener el celular y me lo regresas en 40 minutos y ahí cuéntame qué viste, cuéntame qué hiciste, cuéntame, como tú lo decías, hay un mar de aplicaciones actualmente y dispositivos y pantallas y cosas que los niños pueden ver porque si algo es un niño es curioso, ¿no? Y esa curiosidad lo puede llevar a ver diferentes cosas o investigar diferentes aspectos y entonces el padre aquí, contestando también a lo que me preguntabas, tiene que estar ahí para que cuando regrese el niño con el dispositivo puedan ayudarlo a metabolizar lo que vio, lo que hizo, si le angustió una imagen, si le angustió algo que vio o si tiene alguna duda. Muchas veces papás dicen, bueno, es que llegó mi hijo y me hizo tal pregunta y me desconcertó porque no sabía por qué me lo estaba preguntando, ¿no? Bueno, entonces es importante que haya diálogo para que... Para averiguar dónde lo vio, para averiguar dónde vio, lo que vio y por qué lo vio, ¿no? Que debe haber sido por la falta, como dices tú, de supervisión muchas veces, pero yo creo que también, como dices, no es justificación, pero sí tiene mucho que ver lo que decías al principio, de que muchas veces la situación económica que estamos viviendo, que es bastante, bastante complicada, obliga a los papás a estar, bueno, a tener dos empleos, a estar todo el día en la calle y muchas veces lo menos que quieren es llegar a seguirse complicando la vida y optan por lo más fácil, pero que puede tener consecuencias muy malas, ¿no? Para todos los menores. Pero me hablabas de dividir la infancia, ya hablaste de una primera etapa y la segunda, ¿cómo estaría la cosa? Vamos a decir la primera parte de la segunda infancia. ¿La primera parte? De la segunda infancia, ¿no? Como mencionaba, entre cuatro o siete años, ¿no? Tú decías, bueno, ¿qué pasa si un niño se queda jugando, y ya no sale, como decíamos, con los iguales, a jugar a, no sé, elástico, tamales a la olla, arraca cebolla, todo esto? Ya nadie juega eso, psicólogo, ya. Bueno, pero sí que... Lo estamos quemando mucho ya. Estamos develando nuestra edad. Sí, sí, bueno, pero eran juegos que se jugaban con los iguales, ¿no? No lo jugabas con tu papá, no lo jugabas con tu mamá, jugabas con tu igual, ¿no? Con tu primito, con tu amiguito, con el vecino. Y esto, ¿qué contribuye? Contribuye en la generación de vínculos sociales. Le desarrolla lo que es la empatía, le desarrolla los límites. Porque cuando uno está jugando en grupo, no puede jugar siempre el que patea sea él, ¿no? Si no, tiene que esperar turnos, tiene que esperar... Tiene que ceder. Tiene que ceder, tiene que saber perder, tiene que saber que puede ganar el otro y que no le afecta. Bueno, las generaciones actuales no están teniendo esto. Por eso entran en crisis. Si pierden, por eso avientan los dispositivos. ¿Cuántos padres de familia, no me dejarán mentir, que le han tenido que comprar a su hijo adolescente dos celulares, tres celulares, porque en un estallido de ira lo aventó? Lo aventó y ya está, ¿no? ¿Y por qué? Porque no ha habido ese entrenamiento, ese desarrollo de los límites, del aprender a perder, de, como tú decías, de ceder, de tener esa capacidad de decir, bueno, no gané y no pasa nada, ¿no? Pero actualmente no se tienen esos ensayos. ¿Por qué? Porque le hemos dado a estos niños los celulares, los iPads y los demás dispositivos, porque ya hay bastantes, ¿no? Hasta el smartwatch o la computadora. La Alexia. El dispositivo Alexia también, que de repente prende la luz, apaga la luz, pone la televisión. Y que, como te dije, son muchísimas variantes. Nos pudiéramos quedar platicando dos o tres horas. Esta es una primera parte. Ya próximamente seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Pero sí, no me había puesto... La verdad que me hace psicólogo reflexionar de muchas cosas. Es verdad. Esa falta de... No sé si llamarla empatía también para con los demás. Y que exista la llamada generación de cristal actualmente, que todo les hace mal y todo les hace daño. Tenga que ver con esto, porque ya esto de la tecnología y de los dispositivos tiene aproximadamente, ¿qué será? Unos 10, 15 años que ya hay teléfonos celulares. Entonces, ya hay adolescentes que tuvieron el teléfono celular durante muchas horas para que no lloraran y estuvieran entretenidos un buen rato y ya son los adolescentes de hoy. Sí, o las computadoras, ¿no? Que llegaron primero a las computadoras o los videojuegos, el Superintento, el Xbox, la Switch actualmente, ¿no? Y ya posteriormente el celular, las iPad, las tablet, vivimos... Y esto es otro elemento, ¿no? Que darle estas herramientas a un menor es llevarlo a la hiperconectividad, ¿no? Llevarlo a una mar de relaciones, información, imágenes, sonidos, cuando no tiene la capacidad de poder elaborarlo o tramitarlo, ¿no? Está construyendo su identidad a través de sus iguales, está... Sí, sí. Y perdón, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita que mencionaste eso, me acordé de que los niños ya parecen... Antes se decía también que... Antes, recién, antes no hace mucho, que los niños ya no son niños, son como personas chiquititas, o sea, ya las niñas quieren andar maquilladas, ya venden en el súper kits de maquillaje para niñas. Imagínate nada más que ya las niñas andan solicitadas desde que lo venden. Es porque se hicieron estudios de mercado que arrojaron el resultado de que es un producto que se va a vender porque me imagino son bastantes y bastantes los grupos de población que andan solicitando ya kits de maquillaje. De hecho, yo te voy a confesar algo, esa lucecita que está por ahí, viene como un juguete. Esa luz de ahí que la gente no puede ver porque mejor que se quede con la ilusión de que es una luz espectacular. Esa luz, esa lucecita, esos aros de luz que utilizamos aquí algunos de manera profesional, también ya existen en cajas de juguetes para los niños que traen un portacelular, traen el aro de luz y el micrófono para que los niños se conecten y tomen a manera de juego la cuestión de hacer una transmisión o de hacer por ahí un podcast, un blog o todo esto como que hacemos nosotros que nos llevó bastante tiempo. Ellos ya lo quieren hacer desde los siete o ocho años. Sí, totalmente, totalmente, Omar. Es algo que clínicamente hablando se le da denominado hipersexualidad, ¿no? Que es decir, cuando un menor busca adelantarse a su etapa próxima y cuál es la adolescencia. Por lo tanto, entonces, empiezan ya los comportamientos de maquillarse o de comportamiento respecto a esta etapa de vida. Pero esto también tiene que ver con los efectos también del uso de los dispositivos y que los niños estén expuestos a esta información. Vuelvo, a veces, y esto es como un ejemplo, algo que muestra esta misma idea. ¿Qué juega el niño de ahora que tiene la capacidad de tener un aro de luz, una cámara y poder grabarse? Juega a ser grande, ¿no? No sé si has visto esos TikTok de niños que juegan a ser tíos, tías y empiezan a actuar como adultos. Bueno, esto antes no pasaba. Antes el niño quería ser otro niño. No veíamos las novelas de Televisa niños y decíamos yo quiero ser este, yo quiero ser ese y era otro niño con el que se identificaban. Pero ahora la infancia se identifica con adultos y busca ser ese adulto y querer actuar como ese adulto. No sé si has visto el TikTok del niño tía. Que es un niño que ejemplifica a lo que es una tía y la actúa. Pero vemos un niño que está como en la pubertad, ¿no? Pero, y bueno, esto habla precisamente de eso, de cómo los dispositivos y el celular que lo mencionas, bueno, también propician esto, ¿no? Eso obviamente no es bueno para los menores y también es bastante complicado yo creo para los papás lidiar con ese rollo. Ya estás pasando un poquito más, estás avanzando en la edad a la segunda parte de la segunda infancia. Voy a, ¿sabes qué hay que hacer? Si continúan estas charlas psicológicas, voy a traer un pintarrón acá y así como en nuestra época voy a ir haciendo mi mapa conceptual aquí para no perdernos y para que la gente que nos está viendo no se pierda. Oigan, si a lo mejor acaban, por cierto, de toparse con la transmisión en vivo de Tiempo Noticias, estoy platicando aquí con el psicólogo Manuel Tello, estamos hablando acerca de si la tecnología en los niños es buena, es mala o cómo los padres de familia deben saber abordar este tipo de temas con los menores para que luego no piensen que los van a traumar o que los van a afectar y pues a lo mejor piensan que dándoles el dispositivo no los van a traumar y es totalmente todo lo contrario porque están causando afectaciones en que no lleven a cabo las etapas de su desarrollo como deberían ser de manera natural y sensorial. ¿Viste? Ya hasta yo puedo ser psicólogo, psicólogo, agárrate que te voy a quitar la chamba. Sobre eso estamos platicando y ya pasamos a la segunda etapa de la segunda etapa donde mencionaba algo que estuve viendo en internet que estuve leyendo sobre un gran debate como dices tú ya ves que ahí las redes aguantan todo y mentadas de madre cosas a favor cosas en contra y una de ellas fue un debate que estaba leyendo respecto a el uso de los dispositivos en los centros escolares de por ahí empezaba me imagino que vamos con esa etapa ya por ahí como de quinto de primaria sexto de primaria debatían por ahí obviamente estos eran políticos que hablaban de que los gobiernos no deberían de proveer de tabletas a los alumnos en los centros escolares y muy por el contrario deberían de dotarlos de gente que esté bien capacitada para educarlos en las aulas de clase y es un debate bastante grande en el cual a lo mejor no nos vamos a adentrar pero yo quiero que tú me cuentes psicológicamente hablando además de lo que me vas a decir tú en esta segunda etapa qué tan bueno es y qué tan mal qué tanta razón tienen esos que están peleando ahí en las redes sociales sobre si deben o no los gobiernos darles equipos tecnológicos a los alumnos bien interesante vamos a conceptualizar si ya vimos y como usted está si está siguiendo la charla en estas dos etapas previas la primera infancia y la primera parte de la segunda infancia ya podemos decir no es necesario que un menor tenga uso de una tecnología una switch una consola etcétera etcétera y si la va a tener como en la segunda infancia bueno con supervisión no excedernos más de 40 minutos y como una herramienta supervisada y controlada ¿qué pasa ahora en la segunda infancia y esto que tú comentas bueno hay que decir que ya pasando estas edades y entrándonos cada vez acercándonos más a la pubertad ya los dispositivos empiezan a ser una herramienta de escolar una herramienta incluso para hacer tareas como investigar como se le piden la imagen de algo bueno préstame mamá el celular porque tengo que buscar la estampita de Miguel Hidalgo las planillas las planillas que tenías que recortar y pegar en una cartulina ahora tienen que imprimir lo del internet ¿no? y tenías que copiar primero la biografía porque si la pegabas antes ya perdías la biografía que estaba atrás bien de tal manera vuelve a ser una herramienta se convierte en una herramienta de trabajo y hay que conceptualizarla así estamos diciendo una herramienta de trabajo para sus tareas para sus investigaciones que se iban a exponer y que necesitan un material audiovisual bueno para eso se convierte en una herramienta pero no es una herramienta lúdica y de distracción como decir ah mira no tienes nada que hacer ah bueno ten tu iPad y acuéstate a verlo de aquí hasta que te llame a cenar no para nada tenemos que plantear el uso de estos dispositivos de esta forma ¿no? y más en estas etapas edades antes de la pubertad por lo mismo como estaba contando ¿no? hay mucha información que tenemos que ayudarle a tramitar ahora que si se puede hacer que es necesario no no es necesario ¿no? que el niño se va a morir si no tiene su iPad y se va a traumar no para nada ¿no? que va a salir mal de la escuela no tampoco ¿no? que si mientras más caro el dispositivo mejor calificación no tampoco es decir no hay relación correlación entre estas dos variables ¿qué pasa? que vuelvo que volvemos a lo cómodo ¿no? actualmente diría un autor vivimos en la era líquida y por líquida dice lo cómodo lo que no pasa nada lo que todo está bien de que todo porque no se traumen ¿no? pero y vuelvo y entonces esto nos hace decir bueno ten el celular ten el dispositivo pero esto habría que cuestionarnos como padres como madres cuestionarnos bueno ¿por qué se lo estoy dando? incluso hay niños que no lo piden y esto es lo más interesante el niño no lo pide el niño está ahí no sé viendo por la ventana llega mamá papá le dice ten para que no lo para exacto antes que moleste antes que vaya distrayendo porque el papá y la mamá va manejando ¿no? bueno entonces esto es importante recalcarlo porque ni un padre ni una madre que haya tenido este tipo de problemas me dejará mentir como te decía el problema no es dárselo el gran problema es quitárselo y mientras más grande sea un menor más estallido va a ser ¿no? ¿cuántos pleitos no han habido en casas por apágame ese celular apágame ese iPad apágame esa computadora y era necesario llegar a ese punto? verdaderamente no verdaderamente una discusión un pleito innecesario porque luego psicólogo no me dejarás mentir se traslada a los adultos lo que inicia como un pleito de una mamá o un papá con el menor se traslada ya a los adultos porque ya saben siempre los papás policía bueno policía malo y ya de repente cuando no buscan qué hacer se empiezan a agarrar entre los dos entre el policía bueno y el policía malo y se traslada y se sí los papás ya ves que de repente uno es uno es el tolerante y otro es el estricto o al menos no sabemos si ellos así lo quieren hacer en algunos casos o nosotros o nosotros como menores así lo percibimos bueno cuando éramos menores porque todavía nos acordamos no vaya a pensar que no me acuerdo sí sí y se traslada a los adultos y qué necesidad como dices tú que algo que pudo ser tan simple de tener yo creo el rigor de decirle no a veces cuesta mucho decir no un día vamos a hacer un día vamos a hacer un en vivo un programita de esos que nos vamos a seguir viendo pronto sobre decir no es muy difícil yo creo para todos los seres humanos decir no y ese no a veces nos puede salvar de muchas cosas peores que pueden pasar y una de esas es la situación de cuando uno de los papás es tolerante y el otro no y empieza el problema sí totalmente totalmente Omar lo ha ejemplificado bastante bien me proyecté me proyecté perdón no 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 está bien está bien hablando hablando se acomodan las cosas dirían por ahí y sí prácticamente Omar no es fácil decirle no a un hijo y esto es algo que en ocasiones en terapia se tiene que trabajar a veces creemos que al niño hay que tenerlo como si fuese niño Dios es decir envuelto de lo mejor y que no llore donde como dicen los padres donde te pongo que no te dé el sol y a veces hemos empezado a construir una adulación a la infancia en el sentido de no llore que esté bien que no le falte nada que tenga todo que tenga todas las apps que tenga todos los dispositivos que tenga todas las herramientas tecnológicas para que no esté mal no se sienta mal tememos a veces sentir que el niño se sienta mal bueno hay que ir cuestionándonos un poco estas ideas y dejar que el niño pueda atravesar sus etapas sus juegos porque y se me estaba pasando esto cuando hablamos de la infancia y del jugar si hay un elemento clínico para hablar de salud dentro de la infancia es que el niño juegue si hay un niño que juega hay un niño sano si hay un niño que se le ve dificultado jugar hay un niño que está complicando su desarrollo y por lo tanto puede desarrollar alguna patología de tal manera que el jugar es importantísimo ahora a los padres no les es fácil decir no y hay un autor que ha hecho una frase que me parece interesante que es ahí donde haya un puber un adolescente en pleno desarrollo debe haber un otro dispuesto a desafiarlo es decir debe haber un padre o una madre con la capacidad de poder decirle no no porque soy tu madre y porque te estoy diciendo que no no porque soy tu padre y te estoy diciendo que no ahora los padres y las madres tienen que justificar por qué no y se sienten mal como tú lo dices por decirle no al hijo estas frases de no porque lo digo yo se han perdido y hay que recuperarlas Omar porque esto es lo que le permite al menor entender que hay un otro ahí de la ley de las normas al que se tienen que ajustar no hay de otra porque vivimos en un mundo con leyes con códigos con normas y que tenemos que ajustarnos no puedes andar por la vida no puedes andar por la vida haciendo lo que quieres que más quisiéramos todos pero no no se puede y como te decía es un tema bastante interesante del no que ya trataremos en otra en otra ocasión y pues la verdad efectivamente ya los papás si van a regañar al niño al prepuberto es verdad justifican oye es que no porque y antes no antes te decían no pero ¿por qué? porque no porque se me hinche porque no porque eso efectivamente era porque era tu papá y tenías que tienes no tenías ve como sí colega tenías no tienen que respetar a los papás eso no debe cambiar pero sin embargo pareciera que no pareciera que ahora decimos es que antes tenías que respetar a los papás sí totalmente totalmente Omar y no y es parte del desarrollo es parte de esa estructuración de seguir comprendiendo lo que va pasando con el menor ¿no? si te parece vamos a hablar de la segunda bueno ya de la pubertad ¿no? ya ¿qué pasa con la pubertad y las adolescencias respecto al uso de los dispositivos de las tabletas y de los otros grandes demás dispositivos bueno aquí la edad se puede perdón la hora las horas de uso se pueden ampliar a que no pasen a tres horas al día ¿no? el menor el adolescente el pubert poder estar con un dispositivo y con supervisión la supervisión es algo que no vamos a quitar independientemente de la edad que tenga el menor supervisado ¿qué viste? cuéntame ¿qué viste? ¿qué hiciste? y ya puede tener un efecto lúdico en esta etapa de la vida ¿no? como decir bueno es que tengo que ver a mi canal de YouTube a ver qué hizo los polinesios a ver qué hicieron tiempo noticias ¿qué hicieron el psicólogo Manuel y Omar? a ver qué hizo no sé bueno a ver qué idea le están metiendo a mis papás el psicólogo Manuel y Omar a ver de dónde vino esta idea ¿no? bien y entonces supervisado ¿no? supervisado no extendernos más de tres horas y esto es un máximo ¿no? es que ah bueno tres horas no máximo igual le puedes dar dos horas dos horas y media no tiene que ser llegarlo al punto ¿no? que tiene que ser tres horas bueno pero entonces esto es las ideas supervisado comunicando hablando y priorizando dando tiempo dando espacio porque podríamos decir bueno ¿y qué pasa si mi hijo juega con sus primos mi hijo juega con su pelota con sus casitas con sus carros con sus pistas y de repente me pide el celular bueno podríamos decir no está interfiriendo con el desarrollo del menor el problema está cuando no tiene esto el menor pero si tiene las ocho horas del celular no tiene el juego eso exacto 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 si cuando mencionaba sustituye el juego por la tableta pero cuando forma parte ya de si hace las cosas normales que debería ser un menor y muy independientemente de eso pues tiene un tiempecito para usar la tecnología pues ahí si no está mal para los papás y ese es un punto también muy importante como un papá pero eso cuando ya estemos cerrando al ratito al final quiero que me comentes como el papá se da cuenta de que ya está afectando al menor como se da cuenta de que ya no es normal y que puede hacer en esa situación me encanta la pregunta Omar porque no podíamos terminar esto sin hablar de esto de como de que herramientas le podemos dar a los padres para poder identificar que el niño está teniendo un problema con el uso de la tecnología lo primero son los estallidos de ira un niño que ya está complicado con el uso del celular es un niño que por ende va a estar frustrado y la frustración trae la ira ¿por qué se frustra? porque está teniendo una inmensidad de emociones que no puede tramitar no puede manejar no puede elaborar por lo tanto todo lo engloba en una sola en un solo estado llamado frustración y esa frustración como tiene precariedad para tramitar sus emociones lo que hace es enojarse aventar las cosas nosotros nos enojamos y podemos decir un insulto y ya está ¿no? bueno el niño se enoja y siente que tiene que destruir medio cuarto ¿no? porque no ha tenido ese hay un video que se hizo viral de un niño que destrozó la casa de la mamá y me parece que era por lo mismo por quitarle el teléfono celular y se hizo viral salió en todos los países en todas las redes sociales y en todos los noticieros trascendió incluso los medios convencionales ese ataque de ira no sé cómo llamarle que le hizo a la mamá con una rabieta donde destruyó pues si no completa casi completamente toda su casa ¿no? sí, sí totalmente totalmente ejemplificado ¿no? y ahí está todo ¿no? rompió muebles rompió pantallas rompió todo eso no fue un niño fue la gente no ustedes no lo están viendo pero mi tele tiene un rayón eso no fue eso no eso no fue un estallido de ira eso fue un error de no poder cargar la tele bien pasando la aclaración continuamos ¿no? básicamente es esto ¿no? son los estallidos de ira ahí tenemos un primer elemento un segundo elemento Omar es el insomnio empezamos a ver y esto es algo alarmante y algo de la época los niños como decíamos antes ¿no? sueña como angelito y los angelitos se llaman asociados con la infancia ¿no? bueno ¿cuándo íbamos a ver que un niño iba a tener insomnio? ¿no? y actualmente las estadísticas van a la alza de insomnio en la infancia niños que tienen complicación para dormir y se pueden y lo más complicado es que a veces no están se pierde todavía más la supervisión porque ya está toda la casa dormida y el menor sigue sigue despierto así es ¿no? por y aquí podemos irnos a las neurociencias la parte de las luces siguen estimulando las zonas del cerebro que siguen estando alerta por lo tanto no hay una disposición neuronal para el descanso ¿no? entonces ahí tenemos otro elemento ¿no? hay que preguntar ver cómo están durmiendo nuestros niños cómo están manejando su ira su enojo y el tercer elemento que me parece también importante para decir empiezan a aislarse un niño un menor con demasiado uso en su dispositivo empieza a aislarse y podríamos correlacionarlo de una manera lógica al no tener ensayo social empieza entonces a aislarse ya no es el niño que llega a su escuela con sus compañeritos y como ya tuvo ensayo social en casa con sus primitos sus vecinitos con los hermanitos pues puede reproducir una lógica una trama con sus escenarios secundarios como no tiene esto entonces es y como ahí no está Pikachu no está Sonix no están los videojuegos pues entonces no sabe qué hacer entonces empieza a aislarse y un niño con aislamiento también tiene otras complicaciones que vienen a la par dificultad entonces para generar lazo social dificultad para generar empatía dificultad para generar lo que es una conciencia de socialización y una conciencia de civismo o de civilidad y todo esto viene acarreándose ¿no? ¿cuántas veces decimos bueno es que este sujeto adulto cree que es el rey del mundo bueno es que a veces este tipo de lógicas empiezan a generar estas ideas se lo creen se creen lo que ven en los en los videojuegos y más si va ganando ¿no? más si es buen jugador y más si es buen estratega en el caso de los videojuegos bueno entonces ahí tenemos ciertas herramientas que son importantes poder ver aislamiento control de impulsos o control de ira insomnio y ¿cuál fue? bueno ¿cuál fue? ¿cuál fue esos ¿no? no sé eran tres ok pensé que eran cuatro eran tres los que me mencionaste y si se nos olvida uno ya por ahí les adelanto vamos a grabar unas cápsulas que van a tener como un resumen ¿no? de los temas más importantes de lo que vimos a lo largo de esta charla esta plática en esta transmisión en vivo porque hay cosas que vale la pena fragmentar de lo que platicamos hay cosas que es bueno difundir entre la gente y que no todo es ver bailar a la gente en TikTok también hay cosas que podemos dejar que sean productivas para ayudar a los papás y para que puedan controlar entonces yo por ahí ya me aprendí bien la lección tres maneras en la cual podemos detectar mientras las voy a repetir a ver si se te acuerda otra y ya me la dices de una vez pero por lo pronto la primera es que vamos a ver a un niño que esté bastante no sepa canalizar sus impulsos y puede representarlos con mucha ira hacia todos los demás pusimos el ejemplo ahí del niño que rompió todo ahí en una casa que se hizo viral en todas las redes sociales porque la mamá le quitó el teléfono celular entonces la primera es la ira que veamos a un niño muy molesto con la vida o muy violento o que ande rompiendo todas las cosas ahí en la casa la segunda es cuando el niño puede presentar una situación de afectaciones en el sueño esto es que tenga insomnio y que no esté durmiendo de manera adecuada lo cual también si a nosotros los adultos de repente el no dormir las horas que debemos dormir nos hace que el día se vuelva bastante complicado y andamos como que irritables por cualquier cosa imagínense el niño que de por sí no sabe canalizar esas cuestiones de ira y que además no duerma es una bomba total ahí tenemos dos de los signos que pueden alertarnos a los papás o a los responsables o tutores de niños cuando están siendo cuando abusan del uso de la tecnología y el tercero psicólogo por ahí se me fue era el de el aislamiento que el niño esté retraído en su mundo y no conviva con los demás como debería hacerlo en el salón de clases con los primos en alguna reunión cuando van a algún lugar donde hay más iguales a él más niños y está retraído en su mundo no convive anda por ahí retraído y esos son los tres que ya aprendimos son los signos con los cuales tenemos que tomar cartas en el asunto entonces psicólogo ahora toca ya para cerrar esta plática del día de hoy qué hacer cuando ya detecté cualquiera de esas situaciones una, dos o las tres al mismo tiempo qué debe hacer un papá con el niño cuando ya está presentando un problema de este tipo y ya dijimos cuáles son las afectaciones pero qué debemos hacer ¿cómo lo ayudamos? bien lo importante es poder ya una vez ubicado estos signos poder buscar la atención de un profesional esto es algo que dado la relevancia requiere la intervención de un profesional requiere que se empiece a atender estas conductas en el menor con un psicólogo con un psicólogo que le permite al menor elaborar esas emociones que empiecen a hacer unas estrategias para desprenderse de estos dispositivos y empezar a usarlos de una manera sana no es que no los pueda usar no es prohibirle no, nunca vas a jugar con esto no simplemente normárselo ponerle a los padres la dinámica de supervisado con 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 diálogo incluso después de del juego o del uso de un dispositivo y a los padres porque muchos de los tratamientos se trabaja con los padres porque son estos los que tienen que analizar reflexionar y cuestionar la manera que están desarrollando su parentalidad es decir sus funciones paternas maternas y esto por efecto va a tener también que las cosas con el menor tengan otra otra lógica es como cuando dicen por ahí el problema no lo tiene el niño no lo tienen los papás y esto debe ser atendido de manera inmediata ya por ahí nos estás explicando que debe ser tratado con un psicólogo y deben de tomar cartas en el asunto yo creo de manera rápida no porque se puede agravar hasta yo creo incluso pues los menores al estar alterados al estar en ese tipo de situación y como ya platicamos en un principio de repente como que parecen adultos pequeñitos pueden llegar incluso a optar y tú que sabes más de ese tema por tomar vías falsas como si fueran un adulto también ahora vemos casos de niños que se quitan la vida de muy temprana edad y que a lo mejor es por cuestiones donde no saben canalizar la cuestión de perder o sea literal hay que saber perder también oye psicólogo pero también dicen que a veces bueno nosotros que ya estamos más grandezones más viejones a veces hay que perder para ganar pero eso no lo entienden los niños no lo entiendes cuando estás chico ¿no? totalmente no se entiende se asume que el perder es un fracaso ¿no? y se asume que el perder es como una herida al narcisismo pero tú lo has dicho perder para ganar y todo el desarrollo humano es una pérdida para ganar otros aspectos ¿no? el niño tiene que perder los brazos de mamá para poder caminar el niño tiene que perder de alguna manera el pecho de mamá para poder comer es decir todo es perder algo para ganar otros aspectos y así es también en este desarrollo que estamos haciendo de este tema que es aprender a perder y más que perder aprender a manejar los dispositivos que como lo hemos mencionado a su sano juicio a su sano este interacción con estos no va a haber complicación ¿no? si lo jugamos en este tiempo que mencionábamos 40 minutos luego poder extenderlo a 3 horas pero nunca perder la supervisión bueno no va a pasar no va a pasar a mayores ¿no? así es bueno psicólogo ya también para cerrar yo creo que la respuesta a los papás o mamás que están viendo esta transmisión de si deben o no hacerle ese regalo a los menores en estas temporadas decembrinas en esta época de regalos de Santa Claus de Reyes Magos de Navidad y de muchas cosas que se vienen ya con todas las festividades de fin de año yo creo que psicólogo no sé si tú me vas a dejar mentir los que se tienen que preguntar si están listos para lidiar con el tema si tienen la capacidad de saber regular el tiempo de uso y las maneras en las cuales los menores pueden usar la tecnología son los papás son los que deben hacer un autoanálisis para que con todos los tips que ya dimos por acá sean los responsables verdaderamente del buen uso de esa tecnología porque yo me quedo con que pues no es bueno ni malo sino que simplemente hay que saber regularlo dependiendo de la etapa de la vida y sin descuidar el desarrollo natural de los niños como seres humanos aprendí bien mi lección psicólogo bastante bastante bien bastante amor lo ha sintetizado de una manera extraordinaria bastante bien pues muchísimas gracias la verdad yo quiero agradecerte la verdad esta transmisión en vivo que me hayas acompañado sabes que estás invitadísimo a que ya te dije cada semana aquí nosotros podemos vernos y hablar de muchísimos temas bastante padres y estar en contacto con toda la gente hoy lo único que nos faltó fue leer por ahí los mensajes pero vamos a ir mejorando ya saben que aquí en tiempos vamos poco a poco dándole vuelo a la hilacha y vamos mejorando las transmisiones en vivo y le quiero agradecer al psicólogo Manuel Tello el día de hoy por haber estado con nosotros en esta transmisión en vivo muchas gracias y por ahí no sé si quieres enviar un mensaje y también me gustaría que la gente que guste de alguna consulta ya en particular pueda contactarte me gustaría que le des tu número telefónico dónde está tu consultorio tus redes sociales y que aproveches el espacio para que a lo mejor alguien que requiera de ayuda psicológica pueda acudir contigo ok bien Omar pues agradezco primeramente la invitación me la he pasado bastante bastante bien creo que ha sido muy ameno hemos hablado de estos temas que son necesarios y creo que a los padres y a las madres pueden ayudarlos a hacer una función de una manera sana y adecuada para sus hijos mi recomendación final es bueno como decía Omar no son buenos no son malos todo está en función de cómo les damos un uso y cuánto tiempo la supervisión y poder identificar si nuestro hijo tiene un ya está complicándose en el uso de estos dispositivos bueno no demoremos en buscar una atención para poder ayudar al menor a atravesar esta complicación bueno me pueden encontrar Omar en las redes sociales como Manuel Tello ahí está toda mi información para que si alguien desea que podamos platicar ya dentro de un formato de sesión de terapia bueno pues ahí está mi información ahí está mi teléfono mi dirección que es bueno aprovecho de decirla está el consultorio en la 57 entre 18 y 16 en la colonia centro pues ahí estamos y espero que podamos seguir hablando de más temas en este espacio Omar ha sido muy agradable y yo dispuesto pues muchísimas gracias también a toda la gente que estuvo con nosotros y recuerden que se pueden bueno pueden ayudarnos compartiendo la transmisión enviando algunos temas si tienen ustedes algún tema en específico del cual quieren saber o quieren conocer más y aprovechar la asesoría del psicólogo Manuel Tello pueden enviar un mensaje directo ahí en las redes sociales de Tiempos Noticias está también un teléfono celular a donde pueden enviar un mensaje de Whatsapp solicitando algún tema en específico para que nosotros podamos platicarlo ya saben de manera muy amena y podamos resolver todas las dudas que estén dentro de nuestra capacidad para ayudar y dejar algo dejar ahí un poquito de algo bueno en las redes sociales que no sea como siempre digo matazón y sangre que es lo que les encanta ver en todas las transmisiones en vivo muchísimas gracias nos vemos en una próxima transmisión y bueno pues luego les compartimos cápsulas acerca de estos temas muchísimas gracias nos vemos la próxima para mí y